Ay, una hoja de hueso cubierta de veneno, justo por debajo de mi corazón. Normalmente este tipo de herida sería fatal, pero debido a las circunstancias en las que me encuentro no lo es, y en realidad estoy feliz de que así sea, pues de lo contrario, mi muerte le permitiría a él tomar total posesión de mi cuerpo, mediante una usurpación profana y negromántica, una de sus muchas habilidades de alta hechicería oscura. Sin embargo, la posesión parcial de mi cuerpo le otorga ciertas capacidades, de manera que puedo soportar mucho más daño físico que un humano promedio, lesiones que matarían al más saludable y fuerte de los hombres. El veneno se esparcirá muy gradualmente, teniendo una larga permanencia en mi cuerpo, por lo que le tomará meses, incluso años, matarme por completo. Por esta razón, y por sombrío que parezca, estoy agradecido, porque serán años en los que el mundo será libre de la ominosa iniquidad que le embarga y de su calamitosa maldad. Mientras tanto, ya seré aquí, entre los escombros de este templo olvidado por el tiempo, agonizando con una lentitud enloquecedora, al tiempo que él duerme dentro de mí. Cuando mi corazón se detenga y su espíritu despierte, tomará para sí mismo el control de mi cuerpo necrosado, usará mis manos como garras, endurecidas por el rigor mortis, para lanzar malignas maldiciones. Entonces, pronunciará con mis labios secos por la muerte, blasfemias y diabólicos encantamientos de su época, aprendidos de algún sacerdote de ultratumba. No desea fama ni riquezas, sino la destrucción de la raza humana y de todo rastro de vida en esta galaxia. Aclaro desde ahora que la posesión de mi cuerpo no fue un acto voluntario, se trató en realidad de una acción impuesta por otro hombre, el profesor Warrington, quien junto con dos de mis amigos más cercanos, me atraparon dentro de este lugar llamado Oda al Templo del Sanguinario. La traición por parte de una de mis amigas más queridas, Alexandra, no fue maliciosa. Ella, al enterarse del complot, se volvió cómplice, solo para salvarse a sí misma, una razón totalmente válida para no culparla. En su lugar, probablemente hubiera hecho lo mismo. La otra opción era la muerte, o algo peor, si decidimos creer en las amenazas sobre la desfragmentación del alma que hizo el profesor Warrington. De tal forma que, bajo la promesa de descubrir un extraño y antiquísimo artefacto perdido, nuestro profesor de antropología antigua nos condujo hasta el templo, dentro del cual, relató la historia del sitio y de sus acólitos caídos, que se congregaban dentro de sus resplandecientes muros inclinados de obsidiana. En ese lugar, bajo una luna más joven, los cultistas realizaban los ritos más atroces y violentos, practicando con inmensa perversidad las ceremonias de su orden. Todos sus esfuerzos se concentraban en reverenciar a la entidad inmensamente funesta que ahora reside dentro mío. El templo estaba construido en medio de un bosque de árboles muy viejos, en el corazón más olvidado de Missouri, y desde entonces, ha pasado desapercibido o ha sido ignorado intencionalmente. Los alrededores, sin embargo, se encuentran preocupantemente poblados. Hay un vecindario suburbano apenas a un kilómetro al norte. Según el profesor, las leyendas del templo se olvidaron a principios del siglo XX, por lo que ahora se le ha atribuido a la zona un nuevo tipo de maldad mucho más… humana. Los arcos formados por los nudosos troncos de ramas y raíces, curiosamente doblados, forman el lugar de adictos a la metanfetamina y demás degenerados. Eso sí, no nos topamos con ninguno durante nuestra caminata de media hora, generosamente iluminada por el sol. De todas maneras, recuerdo haber escuchado extraños e incomprensibles ruidos, aunque todos claramente humanos. Además de unos cuantos olores deslumbrantes e inusualmente dulces, al terminar su no tan breve introducción, el profesor nos condujo a través de lo que nos presentó como el vestíbulo del templo. Estaba completamente derruido, pero conservaba los arcos superiores o boides, en lo que parecía eran los restos de las entradas. Dentro había varias ollas, jarrones, jarras y cuencos de múltiples formas y propósitos insospechados. Las propias paredes, que aún resplandecían tenuamente, reflejaban una iluminación inquietante y profusa. No había soportes ni apliques, tampoco candelabros ni nada que pudiera indicar un tipo de luz artificial o natural, ni accesorios para utilizarla. El profesor Warrington apenas hizo comentarios sobre los artefactos y la arquitectura, y a pesar de nuestra mucha curiosidad colectiva, rara vez pedíamos aclaraciones o explicaciones. El vestíbulo tenía una atmósfera de morbosidad eterna, y la mortífera impresión que despedían las paredes oscuramente iluminadas, junto a los receptáculos cubiertos de polvo. Solo se hacía más profunda a medida que nos internábamos en su interior. Era agresivamente inquietante, y cuando llegamos al siguiente vestíbulo, todos, el profesor incluido, estábamos completamente aterrorizados. El nuevo pasillo daba paso a un gran salón, una única habitación realmente espaciosa que, como era de esperar, estaba construida con la orientación de una cruz invertida. Las dos salas externas, cortos retoños que cruzaban el pasillo, contenían criptas, nichos parcialmente sombreados y cubiertos de telarañas, y visiblemente ocupados por los restos de los miembros del culto. Nuestro mentor no tenía información sobre cómo llegaron a ser enterrados colectivamente, ya que la leyenda rezaba que no permitieron nuevas incorporaciones una vez unificado el cuerpo principal, además de matar a todo intruso sin piedad alguna. Se rumoreaba entre los historiadores, muy por debajo de la mesa y de boca de aquellos con inclinaciones ocultas y gusto por lo esotérico, que una vez existió un poderoso aquelarre del que los líderes intentaron aliarse con el culto, y que terminaron ejecutados desde que establecieron el primer contacto. Cruzamos en silencio hasta el otro extremo del templo, y mi amigo, cuya traición sí fue premeditada, hizo varios comentarios que me parecieron impresionantes en ese momento. Claro que ahora sé que todo fue ensayado, que solo buscaba fortalecer mi confianza en sus conocimientos. Si no se hubiera presentado a sí mismo como una autoridad confiable, apenas por detrás del profesor en cuanto a saberes sobre el templo antiguo y su rareza, probablemente me hubiera marchado antes de que el ritual fuera completado y sus planes habrían fracasado. En el nadir encontramos un artefacto curiosamente enrojecido, encima de un altar corto y anodino. El profesor lo tomó con confianza y nos indicó, el fragmento del cráneo del sanguinario. Mi amigo Oscar, el traidor. Luego contó un relato complementando las palabras del profesor. Esa era la única reliquia superviviente de un demonio ultraterrestre extremadamente hostil, quien al parecer fue el alumno más poderoso del relojero oscuro, un ser cuya existencia y poderes son, supuestamente, inmunes al paso del tiempo. El sanguinario, huésped inoportuno pero inamovible de mi cuerpo, aprendió de su maestro atemporal muchos tipos de hechicería cósmica, pero de contenido deplorablemente demoníaca, así como lo que es probablemente el uso y arte más profano y sacrílego de la negromancia, la crianza y posterior uso de los muertos. Nadie supo cómo el sanguinario llegó a encontrarse con un final tan lastimosamente fracturado. Ninguno de aquellos hombres de ciencia parecía conocer esa parte de la pagana tradición. No obstante, aquel fragmento fue recuperado en algún momento por el culto y a partir de entonces fue honrado y celebrado a través de cientos, o quizá, miles de inmencionables actos de adoración póstuma, muchos de los cuales involucraron el sacrificio cruelmente entusiasta de hombres, mujeres e incluso niños. Alexandre y yo escuchábamos atentamente, cautivados y a la vez helados por la villanía de aquel culto legendario. Antes de esa noche, yo no era particularmente religioso, nunca había ido a la iglesia ni asistido a ningún tipo de reunión espiritual, pero ahora, solo puedo esperar que exista en igual medida, sino mayor, alguna fuerza equilibradora del bien, para rivalizar con semejante enormidad del mal, porque en estos momentos, atornillado a mi columna vertebral sin mi consentimiento, ya se esperaba su oportunidad para cometer sus negras atrocidades con mis manos no muertas. Un suave silbido fue lo que precipitó la traición. Me encontraba examinando el cráneo, mientras Alexandra contemplaba algunos jeroglíficos en las paredes, cuando escuché el percutor de un volver que se retiraba lentamente. Me las arreglé para dar media vuelta antes de que la bala se disparara en la parte posterior de mi cráneo y saliera por la frente. El chasquido del disparo fue apenas la fracción de un segundo después. Bajé mi ahora hueca cabeza en una expresión de incredulidad. Escuché entonces a mi amiga gritar, y antes de que mi visión se desvaneciera, llegaron a mis oídos las amenazas de Oscar contra ella. También el profesor Warrington ofreció la suya, le mencionó la desfragmentación del alma, por si a ella se le ocurría hacer algo más que seguir sus instrucciones. Con la obediencia de mi amiga asegurada a punta de pistola, le ordenaron a Alexandra que quitara una parte de mi cráneo y lo reemplazaran con la del sanguinario. Esto lo supe más tarde, en una especie de transferencia de conciencia. Al unirnos, los recuerdos del sanguinario fueron compartidos en mi mente. El fragmento de alguna manera había retenido no solo la vida, sino también la conciencia a lo largo de su existencia fraccionada y enterrada. De alguna manera, este ser percibió mi ejecución con tanta claridad sensorial que parecía que su alma había estado presente para supervisarla. Alexandra tuvo que despegar una parte de mi cráneo para dejar espacio suficiente para el trozo del sanguinario, y al hacerlo, casi vomito de cerebrado sobre mí mismo. Es extraño incluso ahora, de alguna manera puedo recordar la sensación del pesado aire sepulcral sobre mis lóbulos, a pesar de que estaba muy muerto en ese momento, y dicen que en realidad no puede sentir nada en la superficie del cerebro mismo. Al finalizar el violento trasplante, se le ordenó a Alex que se fuera, y nunca hablara sobre lo sucedido con nadie, no sin antes recordarle el destino que le esperaba, sino hacia lo que se le indicaba. Después volvió su atención hacia mí, seguro de que ya le había asustado lo suficiente. Oscar, siendo menos maduro y posiblemente más psicópata, disparó unos cuantos tiros al aire. Al escucharlos, mi amiga salió gritando y corriendo. Sus lamentos aterrorizados, de alguna manera anularon los disparos resonantes en el interior del templo. Las paredes inclinadas, con una acústica única, otorgaban ese detalle. No fueron los primeros gritos que han rebotado en esas superficies arquitectónicamente confusas, tampoco fueron los últimos. Momentos después, volví a un estado de vigilia. Los recuerdos de ahora en adelante son de nuevo míos. Llegué a una conciencia tambaleante, con el profesor Warrington y Oscar de rodillas ante mí. Me encontraba de pie frente a ellos. Recuerdo reírme ante la vista, ante la ironía misma de la situación, y detenerme abruptamente al escuchar cuán rara y profundamente entonada se escuchaba mi voz. Esta entonación gutural solo sirvió para postrar aún más a mi ahora ex amigo y ex maestro. Me di cuenta entonces con una sombría claridad de que algo ominosamente transformador había ocurrido durante mi breve periodo de muerte. El profesor ignorante de la milagrosa renovación de mi conciencia, ofreció unas palabras de reverencia y luego, sorprendentemente, confesó haber sido durante años un seguidor del sanguinario. Oscar confesó su compañerismo, y luego de unos cuantos elogios, durante los cuales permanecí en un silencio melancólico, ambos se arrojaron de cara al suelo polvoriento y manchado de sangre. Me rogaron a mí por la oportunidad de anunciar mi muerte y renacimiento al resto del mundo. Con una voz modulada, como atravesada por los tubos de un órgano de iglesia de profunda sonoridad, les concedí con convincente grandiosidad verbal el permiso que con tanta empatía me habían pedido. Parecía que en ese momento era lo mejor que podía ser, considerando la presencia del revólver. Todavía boca abajo, se regocijaron y de rodillas realizaron extraños e histriúnicos gestos con los brazos y cabeza a los que respondía sintiendo levemente. Satisfechos, me preguntaron qué es lo que les ordenaría como mis primeros servidores de esta era pronto subyugada. Les dije que salieran e informaran a las autoridades locales de mi resurrección, que explicaran en detalle cómo es que habían facilitado mi regreso. Ante esto aplaudieron y ofrecieron más elogios. Así que antes de abalanzarme con furia contra ellos, los despedí. Incluso cuando partieron para confesar sus crímenes, exaltaron mi brillo ennegrecido. Pensé que sería adecuado que confesaran voluntariamente mi asesinato, o al menos el intento. Aunque nadie les creyera al principio, las alarmas sonarían cuando contactaran con Alexandra. Me encontré caminando hacia el ala izquierda, de cara al altar donde habíamos encontrado el fragmento del cráneo, sin ninguna intención consciente en mente. Sin embargo, al llegar al primero de muchos recovecos, donde se encontraban los restos de los cultistas, me invadió un sentimiento repentino. No muy diferente a la incomodidad de una migraña. Dambaleándome, apenas logré sostenerme a mí mismo en aquellas paredes insoportablemente lisas, y solo evité caer al suelo, arrodillándome junto al nicho que se encontraba al nivel de mi cintura. Esperé unos minutos a que el dolor desapareciera. Fue entonces, cuando volteé e involuntariamente grité alarmado. Dentro de la cripta no vi el cráneo ahuecado de un acólito muerto hace mucho tiempo, sino un rostro, completamente descarnado, con penetrantes ojos negros. Me sonreía con la mueca más maquiavélica que podrían imaginar en un humano. Asombrado caí de espaldas, y el impacto de mi teléfono hasta entonces guardado en mi bolsillo trasero, ahora cayó al suelo y provocó un tintineo metálico, que resonó con una increíble audibilidad en aquel lugar. Un momento después, se oyeron susurros provenientes de gargantas secas por siglos de desuso, que se limpiaban y humedecían. Los sonidos combinados eran profundamente inquietantes, y supe de inmediato lo que significaban. Yo, o más bien, mi teléfono, de alguna manera despertó a los cultistas inmunes a la muerte. Los movimientos de estos prehumanos, enterrados hace mucho tiempo, provocaron en mí una especie de reacción. Sentí el regreso de ese dolor de cabeza, con una ferocidad intolerable, y, antes de que pudiera hacer algo para calmarlo, caí al suelo a causa del dolor extremo de las pulsaciones craneales. Mis ojos comenzaron a lagrimear, y una presión inmensa surgió desde mi cabeza. Entonces me encontré aullando, aullando desesperadamente, con mi voz elevándose por encima de los jadeos, gemidos y murmullos, terriblemente incoherentes de los cultistas, sobreponiéndose a la muerte. Incluso en algún corto periodo de lucidez, rogué por mi muerte. El dolor era tan espantoso que no tenía precedentes de haber sentido en mi cuerpo algo así nunca antes. Luego de un largo periodo de agonía, el dolor disminuyó y sacudí lo que quedaba de él. Me levanté para ponerme de pie sobre mis piernas tambaleantes, solo para encontrarme de repente, frente a una asamblea de antiguos cultistas, ya muy vivos. Todos vestían el mismo atuendo, túnicas carmesí, ceñidas en la cintura, por cuerdas con borlas negras. Todos se veían de diferentes edades. Supuso entonces que no habían muerto al mismo tiempo, en algún loco suicidio colectivo, sino individualmente, de forma gradual, con los caídos llevados a sus tumbas y almacenados en las alcobas por sus cohortes aún vivos. No me avergüenzo de admitir que estaba muy, muy asustado, y podría haber mojado mis pantalones con suma facilidad. Después de todo, hace solo unos minutos, había oído hablar de sus bárbaros crímenes contra la humanidad. Verlos ante mí, fue un espectáculo tan absolutamente aterrador que, olvidando de quién era el poder que me había regresado a la vida, grité por segunda ocasión. Para los cultistas que no habían pronunciado palabra al reunirse por completo, mi grito de terror debe haber sonado como una declaración autoritaria bestial. Enderezaron sus posturas encorvadas por la muerte y se colocaron delante de mí, fila tras fila de un malvado ejército, inexpresablemente perturbado, pero también impresionado. Considerando sus músculos y huesos seguramente moldeados, me puse un poco más derecho, como corresponde a un líder demoníaco que está a la cabeza de su orden infernal. Aparentemente, a la espera de alguna orden o proclamación, en silencio e inexpresivos, me miraban con sus ojos de pupilas negras y rostros moteados. Me vi impulsado a hablarles, por alguna fuerza interna y palabras que no formé conscientemente, sino que, extraídas de alguna sapiencia alienígena unida parasitariamente a mi cerebro, fueron dirigidas a estos servidores malditos. Ellos escucharon con avidez, aunque en silencio. Estas fueron las palabras, más o menos. Hijos míos, juntos inundaremos las ciudades de esta era con la sangre de sus habitantes. Tomaremos como botín los corazones de cada hombre, mujer y niño, sin perdonar a nadie, sin dejar nada sin mancillar, nada sin desangrar. He visto desde las profundidades de este templo caído, a este mundo y su gente vivir libres de miedo. Sus existencias insignificantes y ajenas a los horrores ultraterrenos que discurren malignamente por el cosmos, más allá de su planeta. Hoy, serán debidamente educadas. Mañana, exterminados. La era de los hombres llegará a un final rápido y sangriento. En su lugar, yo, marcaré el comienzo de una nueva época de abundante e interminable sangrado. Voy a desangrar a todos y cada uno de los mundos, hasta que nada más que cáscara sin vida flote en el medio del cosmos. Quedarán liberados, abandonados por siempre a través de golfos negros y profundos como la brea. Juntos, hijos míos, demostraremos que somos dignos de trascender al reino del relojero oscuro. Un jardín sideral, paratemporal, más allá de toda decadencia del alcance del tiempo. Como respuesta, la bandada de muertos vivientes murmuró un jadeo colectivo, una mortal exhalación de emoción que me hizo retroceder interiormente. Todavía seguía bajo la influencia de ese siniestro espíritu, así que me di la vuelta con orgullo. Caminé en la sección del pasillo transversal, y con un encantamiento nigromante, desperté de su letargo a la otra mitad del mausoleo. Les di más o menos el mismo discurso, malévolo y profano, y recibí de ellos una respuesta igualmente funesta, llena de jadeos de alegría. Ahora, con mi congregación completamente reunida, el ser dentro de mí los condujo de regreso hacia el altar en que habían descansado el fragmento del cráneo, todavía bajo la influencia de aquel ente. Volté y atravesé los restos de la osamenta de manera transversal con mis dedos. Entonces, con una serie de frases irrepetibles para una faringe humana, invoqué del polvo acumulado y de la corrupción que ahí impregnaba, un tótem de apariencia carnosa, que se elevó desde el suelo del templo. En el altar, la cabeza del ídolo se elevaba hacia el techo y debajo de él descansaba una columna envuelta en piel humana. De ella sobresalían varios objetos amarillentos que eran claramente huesos, presumiblemente víctimas de sacrificio, muertas hace mucho tiempo. Con la entidad en control casi total de mi cuerpo, mis manos se dirigieron hasta uno de esos huesos, un fémur particularmente cetrino. Lo jalé hacia abajo con un movimiento similar al de una palanca. Detrás de mí llegó un sonido, extrañamente mecánico y estridente. Al girar, vi cómo las paredes se partían. Cuando dos gigantescas losas longitudinales se separaron, mis despiadados devotos se juntaron en divisiones iguales a cada lado, de modo que una audiencia doble contemplaba la oscuridad entre ellos. Finalmente, el suelo dejó de dividirse, mostrando dos estantes a cada lado de un largo tramo vacío, con ambas columnas de cultistas de pie, densamente juntos a cada lado, diciendo una nueva parte del encantamiento. Levanté mis manos y una luz roja y malvada de repente llenó el abismo. Enseguida, los cultistas entonaron un diabólico canto y todos recitamos una canción llena de maldad, que se convirtió en el coro de algún teatro infernal. El canto lírico terminó y bajamos la mirada. Cuando un fluido inquietantemente viscoso se elevó hasta casi el borde del abismo, esperaba que no fuera sangre, pero una voz interior, que antes no había reconocido, me confirmó que sí lo era. Fue insoportable, sardónico, y me dijo, sin palabras amables, que me haría presenciar a mis seres queridos a ahogarse en aquel mar carmesí, que serían sumergidos en esta sangre incurablemente tóxica, donde se retorcerían en la más profunda agonía, hasta que no quedaran más que sus átomos. Después de sus muertes, su propia sangre se agregaría a esta mezcla, reutilizada para volverse aún más tóxica, un mar infernal, reabastecido por la sangre de sus víctimas. La idea de que mi familia muriera de una manera tan tortuosa y blasfema, me revolvió algo dentro de mí, inconsciente, pero poderosamente invoqué algún remanente de fuerza humana que aquel monstruo no pudo devorar con sus horrores. Usándola, logré recuperar un ápice de control sobre mi cuerpo con doble alma. Con un esfuerzo titánico, le arrebaté el control al íncubo, y con mi voz aún modulada por la suya, di una orden a los cultistas, para que marcharan hacia el humeante abismo sanguíneo. No tuve tiempo de dar un pronunciamiento épico y prolijo, sin embargo, pude sentir al pronunciar la breve orden, al demonio luchando encolerizado contra mi espíritu, momentáneamente envalentonado. Los cultistas se miraron unos a otros con una incertidumbre casi infantil, como si encontraran seguridad en los orbes secos y los rostros demacrados de sus compatriotas. Luchando, volví a gritar la orden, y en silencio agradecí al demonio por su voz monstruosamente retumbante, incluso mientras lanzaba golpes espectrales contra mi alma. Todas las dudas e ideas de insubordinación abandonaron inmediatamente la mente de mis adeptos, y uno por uno, avanzaron para sumergirse en aquella violenta corriente de sangre hirviendo. Saltaron en una muestra de silenciosa servidumbre, e incluso, cuando sus formas fueron consumidas en sangre y se fundieron para entremezclarse con la espuma, permanecieron en silencio, soportando su terrible final con una solemnidad mortal. El demonio dentro de mí rugió de ira. Primero me pareció extraño, luego divertido. Un ser de tanto poder que necesitaba de una banda de seguidores no muertos y tontos para lograr sus objetivos de invasión. Cuando el último se hubo arrojado, me volví y en un momento de ingenuidad sombría saqué del tótem de hueso un objeto en el que ya me había fijado antes. Arrodillado en la cabecera del pozo, lo sumergí en el líquido asqueroso, y luego me levanté con él, bañado en sangre. Girándome empujé hacia arriba la palanca de hueso, cerrando aquel abismo. Con aquel fastuoso fin escondido de nuevo, sostuve el objeto goteante ante mí, para que el demonio pudiera ver a través de mis ojos la llegada de su final. Sentí entonces sus abominables rugidos reverberar en mi cráneo. Me reí burlonamente como respuesta. En ese momento, sin ningún tipo de discurso ni oportunidad, lo clavé. Una simple hoja de hueso en mi pecho, con la intención de perforar mi corazón. De todas formas, en el momento final, el demonio me arrebató el control y desvió al curso de la improvisada espada, para que perforara justo debajo del punto vital. Un golpe que sin lugar a dudas, sería mortal en cualquier otro ser humano. En mi caso, el espíritu del demonio que habita en mi ser, me salvó de la muerte. Con mi final anticipado desde hace bastante tiempo, me siento aquí, apoyado en el tótem, rodeado de polvo y de las persistentes nieblas de aquel mar insalubre, inhalando el tóxico aire de la tumba en este templo decrépito. Entretanto, el demonio derrotado pero no disuadido duerme dentro de mí, esperando mi muerte. He salvado al mundo de un final verdaderamente infernal. Pagando con mi vida en el proceso, es una transacción perfectamente aceptable por lo que a mí respecta. He dicho todo lo que hay que contar. La batería de mi teléfono se agotará pronto. Publicaré esta historia. Espero que todo aquel que escuche esto, comprenda la advertencia. No adentrarse en lugares oscuros y olvidados por la tierra. Es mejor no sondear desde sus profundidades sepulcrales, los misterios y horrores de eras pasadas. No sea que traigan al mundo algo que estaba muerto, sino simplemente dormido. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.